Los santos evangelios nos dicen bastante poco sobre la infancia y la adolescencia de Jesucristo y no nos dicen nada sobre la infancia o la niñez de María o de José. ¿De dónde proviene entonces esta celebración? Hoy estamos con la presentación de la Santísima Virgen María. Es bueno aclarar un poco qué es lo que estamos celebrando hoy. Ciertamente existen textos antiguos que hablan del ofrecimiento que los papás de María hicieron presentándola, ofreciéndola a Dios en el templo. Este relato, que se encuentra en el llamado Protoevangelio de Santiago, es también el que sirve para dar un nombre a los papás de la Virgen. Por eso hay una fiesta de los papás de María Santísima y ahí aparecen los nombres de Joaquín y Ana. Pues, cuando se presenta este relato, ¿qué debe creer un cristiano? Como no se trata de un texto estrictamente bíblico, realmente no es obligatorio afirmar que los papás de María la llevaron al templo, entre otras cosas porque la ley de Moisés no disponía nada semejante con respecto a las niñas. Tampoco hay constancia alguna de que existiera en la antigüedad judía algún tipo de internado, colegio, convento, cosas que surgirían mucho, mucho después dentro de la iglesia. Es decir, suponer que María estuvo vinculada a uno de estos lugares, resulta, por decirlo menos, un ejercicio de imaginación. Y si hay algo que tiene nuestra liturgia, como cristianos que somos, es que la imaginación hay que dejarla más bien quieta. Fíjate que nuestra iglesia, por ejemplo, no celebra otros ángeles que aquellos que están nombrados expresamente en la Biblia. Y por eso es absolutamente desaconsejable prestarle atención a mensajes que circulan por internet o cosas parecidas, donde se hablan nombres de otros ángeles. Esa no es la fe nuestra. La imaginación hay que dejarla bastante quieta y bastante en su sitio. Entonces, ¿qué celebramos en la presentación de María? ¿Cuál es la esencia de esto? La esencia, indudablemente, es el ofrecimiento, es la consagración, es el darse a Dios. Y esto sí tiene fundamento en la palabra. Nosotros vemos que cuando el ángel saluda a María, ella se declara a sí misma esclava del Señor. Pero ella no empezó a ser la esclava del Señor cuando empezó a resplandecer la visión angélica ante sus ojos. Es indudable que la voluntad de María puede acoger la palabra del ángel, porque la voluntad de María estaba ya muy puesta en Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿desde cuándo? Y uno ve que la docilidad, la absoluta docilidad de María al querer del Señor, sólo es explicable desde una dedicación, desde una ofrenda de sí misma. Y eso es lo que estamos celebrando aquí. Creemos, con muy buena razón, que ese ofrecimiento de sí misma se remonta a los primeros actos conscientes que tuvo esta niña. Entonces creemos que la presentación de María, lo que realmente está ofreciendo, lo que realmente está celebrando, es ese ofrecimiento de ella, es decir, esa docilidad permanente, desde tempranísima infancia, esa apertura total al querer de Dios, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, no por imposición, sino desde el amor. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué bendito ejemplo para nosotros!